Con el izamiento y honores a la bandera, dio inicio la jornada electoral en la explanada principal del Instituto Nacional Electoral, donde estuvieron presentes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, los consejeros electorales nacionales y de la Ciudad de México, así como el fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo. Después del izamiento, Córdoba mencionó en entrevista que la jornada comercial en 14 entidades del país inicia en un clima de calma y tranquilidad y que es responsabilidad de los actores políticos de autoridades electorales el que las elecciones salgan bien. En 14 entidades del país participarán 8.214 candidatos de partidos políticos y 308 independientes, de los que saldrán 1.819 funcionarios de elección popular. Se elegirán 12 gobernadores, 388 diputados locales, 966 presidentes municipales y 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Notimex.